Durante mucho tiempo se pensó que ser político era cuidar la imagen, el peinado engominado, la risa fingida. En el periodo neoliberal empezó con el photoshow, la imagen. A veces sacaban fotografías cuando teníamos 30 años o 40, cuando estábamos en la adolescencia. Y todo era así, pero además la recomendación de todos los publicistas era que hay que correrse al centro. Si estabas en izquierda, si eras izquierda, hay que correrse al centro para buscar quedar bien con todos. Se iba a decir, la política es como el violín, en el caso de las campañas. Se agarra con la izquierda, pero se toca con la derecha. O sea, mientes, prometes, y ya cuando llegas al gobierno, ya es la derecha. Ya todo lo que planteaste, ya no lo aplicas. Ese es el corrimiento al centro. El zigzagueo, la pérdida de la autenticidad. Entonces nos desdibujamos, se llegó a extremos, en donde el candidato era como un muñeco, como un títere, manejado por los publicistas. Te vas a vestir así, te vas a reír de esta manera. Si tienes un colmillo muy largo, no te ayuda, afílalo, o sea, o rebajalo. Lo que planteé ayer para los jóvenes fue, no pierdan su autenticidad, ánclense en la izquierda. Y la política es representar algo y a alguien. Si se pronuncian en favor de los pobres y de la justicia, manténgase. Porque así, sin perder la autenticidad, actuando de manera consecuente, se va a contar con la simpatía, no solo de los de abajo, sino también de gente buena, sensible, humana, de la clase media y alta. Y con eso dije, basta para enfrentar al conservadurismo. Entonces, es para los jóvenes, o ahora que están de moda las redes sociales. Si estoy constantemente en las redes sociales, ya con eso, ya estoy haciendo política. Eso es importante, pero no deja de ser complementario. Lo fundamental es la comunicación con el pueblo.